Bien, tercer día que estamos en Los Ángeles y aquí iniciamos con un poco de desayuno y vemos qué nos espera el día de hoy. Clau, como siempre, desayunando muy nutritivo. Un poco de huevo, fruta, jugo orgánico. Por allá está Defe y Juanem como niños pequeños viendo cortos de Disney. Y Coca se anda bañando. Pero no, vamos a ir por allá ahorita. Vamos Rumble Convention Center a ver si nos entregan ya los badges del E3, el de Playstation y el de Bethesda. Hay un relajo con los horarios, entonces vamos a probar si se puede. Y el año pasado estos edificios de acá no estaban, entonces me sorprende lo rápido que llegan de construir. Bueno, deseanos suerte para ver si podemos conseguir de una vez ya los accesos. Si no, tendremos que regresar más tarde. Antes de llegar al Convention Center me distraje en una de las tiendas de New Era. Sí, Coca es el que tiene la mayor colección. Bueno, es el que siempre usa gorras en la oficina, pero a mí también me gustan bastante. Entonces, esta tienda no estaba el año pasado, entonces nos distrajimos tantito para ver un poco. De hecho, tú puedes diseñar aquí tu propia gorra y te la mandan a tu casa. Aquí estamos viendo si Juanem se... Pero bueno, ahora sí nos vamos al Convention Center a por los badges. ¿Lowbreakers? ¿Cuánto llegamos? El viernes. El viernes que llegamos, vinimos aquí al Convention Center y les mostré que no había nada. Pero ahorita ya pusieron... ¿Ahora no hay nada? Las... Le iba a decir las cartulinas. No, las mantas y es de Far Cry. La de Shadow of Mordor ya está, pero ya está la de Marvel vs. Capcom y Lawbreakers. Ok, ya estamos aquí en el Convention Center. Ahora es nada más cuestión de ir por el badge y registrarnos. Acabamos de llegar al Convention Center y... Justamente nos encontramos las camionetas de Nintendo. Seguramente son las camionetas de Reggie y de todos los pesados de Nintendo. El año pasado así es como nos lo encontramos y como logramos tomarnos la foto. Entonces, la gente que está allá atrás seguramente está cazando o buscando la oportunidad de tomarse una fotografía a saludar. Ok, acabamos de salir del Convention Center, pero como todavía no inicie de manera oficial el E3, no puedo grabar nada adentro. Si no, ya hubieran visto todo y ahorita hay mucha, mucha seguridad, entonces no te dejan entrar con cámaras. Pero, Defa y Juanem ya se registraron para... Bede. La conferencia de Bethesda. Para Bede. Yo por eso me puse como un mini. Jajaja. Entonces... Bueno. Eh... No, no les pude mostrar como era el registro. Espero poder mostrarles como te entregan los badges ya para el E3. Y ahorita vamos a la conferencia de Xbox. Esto no lo verían de otra manera. Vinimos nada más a Office Max a buscar mochilas. Y la mochila que quería Juanem no está, entonces... Esta aventura al Office Max, Office Depot o lo que sea. Bueno, es Staples en Los Ángeles. Fracasó. Jajaja. Ok. Ahora estoy con Coca. Estamos llegando al Marriott. Eww. Y vamos a buscar el badge de PlayStation. El bache y el cachivache. Jajaja. Entonces... Ya tenemos el de Bethesda. Eh... Después de este vamos a ir a la conferencia de Xbox. Y ahorita les muestro como es el registro para que vean como les entregan. El badge de PlayStation. Este sería como un agregado a tu video diario. No, este es el video diario. Ah, o sea, estás grabando el video diario. Ajá. Es que yo pensé que hace rato hiciste un Facebook. Ah, es que hicimos una prueba. ¡Oh! Un YouTube Live, de hecho. Ah, sí. Un YouTube Live. Es Media Showcase Ruslan Pickup. Ahí está el Media Showcase. Ahorita estamos en el Marriott. Y justamente esto era lo que estábamos leyendo. La flecha señala... Hacia arriba. Entonces ahorita vamos para allá. Ya. Ok. Ya llegamos. Y ahora... Este es el nivel para recoger. Tengo que buscar mi identificación. Y ahora... ¿Para buscar mi identificación? Y ahora es el Entonces... ¿Qué es su última nombre? ch-i-n-c-h-o-t y ya con eso volverían de entregarnos el badge y ya así de fácil así de fácil te entregan la pulsera de playstation que es la que te da el acceso a la conferencia entonces es la más suavitante está suave tiene el ojito y ya eso es todo no fue muy glamoroso pero ya rápido y directo vamos a la conferencia de xbox que está del otro lado de la ciudad entonces nos apuramos vamos a ir en uber hacia la conferencia de xbox y estamos tratando de dividir la una sonrisa contagiosa entonces a esperar el uber y seguir dividiendo las tarifas así ya estamos en el trayecto de la conferencia de xbox no sé qué esperar ¿qué esperas? que la rompa xbox que la rompa xbox que acabe rápido que haya un technical problem pues bueno vamos para allá ahora acabamos de llegar al gallant center que está justamente ahí y vamos a hacer el registro para poder acceder a la conferencia de xbox ahorita les muestro como es por ahí y como ya hay bastante gente entonces estamos como a una hora y media de que estamos a una hora y media de que inicie la conferencia aquí ya está ahorita nos dijeron que esperábamos por ahí tantito en lo que inicia la conferencia y justamente hacia acá está todo lo que es el torniquete de seguridad y eso entonces ya pasamos ahora aquí está Clau vamos a iniciar con todo el proceso como pueden ver la seguridad es muy chiquita en estos momentos de hecho a todos nos hicieron dejar las mochilas en el suelo y el perrito va a empezar a pasar a papear todo y... entonces... gracias perfecto ya vamos a seguir al siguiente puesto de seguridad ok ahora estamos en el detector de metales y... vamos a tener que dejar todo lo que es... son monedas equipo electrónico que ponerle esto ah... coines tenemos que dejar todo y... gracias gracias me tarde más de lo que debía jajaja pero bueno ya tengo todo listo y... y... gracias listo ahora... estoy perdido ah... tenemos que ir para acá ah... gracias y ahorita... nos van a registrar escanea escanea el código de seguridad y... vamos a esperar a ver lo que pasa gracias 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 ah... ok nos dieron un... un batch entonces... listo esto fue un poco más rápido de lo que esperaba fue mucho más sencillo de lo que parece pero bueno eh... así es como entran a... la convención de Xbox y... creo que ya perdí al grupo en fin ahorita los encuentro dice que... Claudio está grabando no... yo me veo... pone mi default también y... mientras a nosotros nos toca hacer la fila y esperar esperar hay un montón de gente entonces... vamos a ver en donde nos toca sentarnos ok ya entramos nos separamos del grupo pero ya 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 ahorita vamos a encontrar nuestro lugar y... vamos a ver la conferencia de Xbox pero generalmente así es el Gallen Century es un estadio de la universidad entonces... esto lo tienen muy muy controlado bueno... vamos a buscar nuestro lugar y... ahorita... los vemos realmente estamos muy cerca del escenario de Xbox aquí está... una parte de... de la consola central acá podemos seguir viendo cómo se va llenando y... acaban de dar instrucciones de seguridad entonces... debemos de estar a punto de iniciar la conferencia esta es la 2017 Xbox E3 Breed y... 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 en sus videos o... lo que sea entonces voy a tratar de llevarlos lo mas cercano posible al escenario de Xbox Vamos para allá, vamos para allá y así es como se ve un poquito de lo que es en el 3 y de lo que todo el mundo lo hace, entonces espero hayan disfrutado de esto y es una pequeña probadita. Espero hayan disfrutado de la conferencia. Vámonos a seguir estos recorridos y este backstage de E3. Ok, salimos de la conferencia y Xbox tiene todo organizado para llevarnos a donde necesitemos ir. Te subes al camión que contrató Xbox especialmente para todos nosotros. Tomas un lugar. Y listo. En fin, bueno, los veo después. Nos acabamos de encontrar a Igarashi-san y le salieron vampiros de la espalda. Le salieron vampiritos de ahí de la espalda y se puso su sombrero. De hecho venía con gorra normal y cuando le pedimos la foto dijo, ok, wait, wait, wait. Y ya se puso su sombrero. Es parte de lo que luego sucede en E3, que te encuentras a grandes personajes de los videojuegos. Y ahorita vamos rumbo a comer algo. Chipotle, si es que lo encontramos. Llegamos a un favorito. A Chipotle, entonces cada quien se va a preparar su burrito. Y los llevaremos a Lepa para comer ahí y seguir trabajando. Entonces, aprovecho. Carmina. Te trago de decir Carmina. Me encanta. Listo, ya tenemos la comida. Oye, pesa como una tonelada esto, ¿eh? Como burro. Como dos burros. Mientras ellos se van a Bethesda Land, Coca y yo nos quedamos aquí. ¿Verdad, Coca? Sí, ok. Ya llegamos a la conferencia de Bethesda. No. Es cierto. Ok, ahora nos tocó a nosotros verla aquí desde el loft. Ahora que me pide YouTube ahí. Pero bueno, el chiste de todo esto es que aparte de todo se llevaron las llaves del departamento. Entonces, aunque tratemos de salir y uno se quede, el otro ya no va a poder volver a entrar. Entonces, yo creo que con eso finalizaríamos los video diarios el día de hoy. Entonces, nos vemos mañana. O sea, no, lo peor de todo es que si bajas el elevador ya no puedes subir, güey. Es que esa es la fronca. No tenemos llaves. O sea, ni siquiera, o sea, deja de que no puedas salir a la calle y regresar. O sea, si bajas a preguntar y no hay nadie quien te pueda auxiliar, ya no subiste, güey. A menos que dejemos una silla en la puerta. No, güey. No, 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 no. Pero, por ejemplo, yo voy. Dejas la silla en la puerta cuando me abras. Y así no se cierra la puerta. Bajas al elevador y ya. Me abras. Podría ser. Lo lograremos. Vamos a ver. Al final ya no fuimos porque teníamos muchas cosas que hacer todavía. Yo hago cuestiones de retail, de las pre-ventas que salieron con todos los anuncios. Y creo que estuvo sacando un montón de cosas del trabajo también. Entonces, ya ni siquiera experimentamos tratar de salir hacia el Seven o al Starbucks por algo. No fuimos osados, fuimos valientes. No. La ventaja es que ya tenemos las llaves. Ahora sí, entonces. Sí, ya regresamos a las llaves. Es lo único, güey. Pero sí, o sea, desgraciada o afortunadamente, Franz y yo trabajamos en otras áreas. Sí, ahorita, de hecho, nosotros vamos a empezar ya con el área más de retail o comercial. A partir del lunes, ahorita estuvimos viendo las conferencias que también era importante, pero ahora viene el otro lado de E3 que luego nadie ve. El lado de Ritter. Nos vemos mañana. Bye, amiguitos. De la prevención. ¡Gracias! ¡Gracias!